La misa en honor al segundo aniversario de pontificado del Papa Francisco se llevó a cabo esta mañana en Catedral Metropolitana. En ella participó el presidente de la República Salvador Sánchez Serén y la primera dama Margarita Villalta de Sánchez, así como otros funcionarios de gobierno. A quien Cristo mismo ha confiado la unidad de toda la Iglesia, el renovado impulso de la misión, la confirmación en la fe de todos sus miembros. Él nos preside en la realidad y tiene sus ojos puestos en todos, especialmente en los que más sufren, en los que más sufren y en los que más sufren. Durante la misa también estuvo presente el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Informo para laprensagráfica.com, Jorge Mejía.